Música Disfrutar de las refrescantes aguas de San Juan del Sur fue la opción elegida por veraniantes, quienes visitaron la bahía en un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias a Dios, bastante bonito el ambiente, buena seguridad y pues todos a disfrutarlo. Aquí estamos en San Juan del Sur, disfrutando por lo menos de lo último de las vacaciones, gracias a Dios porque estamos disfrutando de esto, aquí hay paz y las playas están recuertadas, están limpias, gracias a nuestro gobierno. La bahía de San Juan del Sur es uno de los lugares preferidos por las y los turistas de otras nacionalidades, quienes disfrutaron de lo que ofrece nuestra Nicaragua. Todo muy bien, tranquilo, nosotros hemos caminado aquí hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y para nosotros tranquilos. Lo amando aquí en Semana Santa, es un momento hermoso. ¿Qué le ha parecido a Nicaragua? ¿Le ha gustado? ¿Te gusta Nicaragua? Oh, me encanta Nicaragua, sí. Es una gente muy amable, maravillosas, la comida es fenomenal y estamos teniendo un momento muy bueno. Esta seguridad es gracias a las diferentes acciones que están ejecutando oficiales de la Policía Nacional, quienes mantienen presencia y regulación en los tramos de carretera y patrullaje en los palnearios, a fin que las familias nicaragüenses puedan disfrutar en un ambiente de paz y tranquilidad la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!